Tenemos ya con nosotros en esta parte del programa a la doctora Andrea Manjarés. Estaremos hablando con ella de un tema que nos preocupa a todos acá, los ninis. ¿Qué pasa con los jóvenes ninis? Buenos días, doctora, adelante. Estamos con la doctora Andrea Manjarés, como cada jueves, que nos habla de tema interesante para toda la familia. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por esta sintonía, por estar allí. Y sí, Caro, hoy vamos a hablar de un tema que me preocupó al ver un poquito estas estadísticas que tiene la Oficina Nacional, la UNE. Piensa que República Dominicana es un país cada vez más joven, ¿sí? El 36% de nuestra población es joven, en general es entre 15 y 35 años. Pero resulta que con los años se ha hecho más popular el término los ninis, ¿cierto? Jóvenes que ni trabajan ni estudian, que son mantenidos. De esa cantidad de jóvenes nuestros, que son 3 millones y medio, casi 3 millones y medio, el 17.9 ni estudian ni trabajan. O sea, son 628.181 jóvenes, ninis. ¿Qué les parece? Entre los 15 y 35 años. O sea, tenemos 628.000 personas inactivas. Esto es algo que tenemos que analizar. Este es un fenómeno en aumento y generalmente está asociado al fenómeno migratorio. Sus padres o algunas veces incluso sus parejas han migrado, especialmente a lo que es Estados Unidos y España, que son los dos países más frecuentes de migración de los dominicanos, y les envían dinero para sostenerlos. Están esperando poder realizar su proceso para irse a vivir a estos países. Sin embargo, tampoco se preparan para eso. Entonces, vemos jóvenes que llevan 10 años, por ejemplo, esperando que su familiar, sus padres regulen su situación y se haga su proceso, que como sabemos, esto toma años. Sin embargo, por ejemplo, quieren ir para Estados Unidos, pero no hablan inglés. Tampoco tienen el interés de estudiar inglés, pero tienen más de 10 años esperando. No hacen nada, no se les exige nada. Y hay un proceso de victimización de pobrecito. Yo es que mi mamá y mi papá se fueron y entonces hay que mantenerme. Y cada vez que el joven o la joven hace una pataleta, se le manda más dinero. Hay para que se compre un nuevo motor, un nuevo vehículo, para que se compre el último celular. No solo a que ni siquiera su madre o su padre, que lo está sosteniendo muchas veces, tiene. Entonces, acá tenemos una situación complicada, ¿sí? Porque realmente son personas improductivas. Ningún ser humano que no tenga una meta clara en esta vida, que sea improductivo totalmente, va a tener una buena salud. Y desde luego, además, son jóvenes que no son productivos, sino son una carga social en muchos sentidos. Porque muchas veces, además, se meten en alcohol, en drogas, apuestas, se meten a hacer piques, tienen peleas callejeras. Se vuelven adictos también a lo que son el uso de las redes sociales, el internet, que como vimos, incluso el alcalde de Nueva York lanzó una alerta en términos de salud mental con el uso de las redes sociales. Cosa que me parece bastante atinada. Estos jóvenes se dedican a este tipo de actividades, apuestas, callos, uso a toda hora de internet, de las redes sociales, y no hacen nada más, señores. Esto es un problema. Estamos hablando de 681 mil personas, de las cuales la gran mayoría son mayores de edad, ¿sí? No es solamente un problema de estas familias. Al ser un volumen tan grande de personas, y personas que muchas veces terminan involucrados en problemas sociales, en violencia, en delincuencia, en pelea callejera, es un problema social. Y es un problema en el cual todos deberíamos de tomar acción. Por un lado, el Estado, visualizar este foco de problemas, muy común, y esto es importante entenderlo. Estos ninis están en todos los niveles sociales, desde los barrios más humildes, hasta en las familias con más poder adquisitivo. Y estos ninis tienden a ser pequeños infractores de la ley, tienden a tener peleas callejeras, cada uno en su nivel social. Entonces, tenemos un problema de foco. ¿Cuál es el llamado a los padres? Se sabe que hay una situación de sentirse culpable. Sentirse culpable por sentir que abandoné a ese hijo, sentir que abandoné a mi pareja, a mi sobrino, a mi... ¿sí? Pero este sentido de culpa no nos está llevando a nada bueno. Primero, usted se está enferma, porque usted no está viviendo, no está gestionando de una manera correcta sus emociones. Primera recomendación, usted que está allá afuera, busque apoyo profesional. Usted, usted es el primero que tiene el problema. ¿Sí? Primero, se siente culpable. Está siendo fácilmente manipulado. Y segundo, está permitiendo una situación que le está haciendo daño a ese ser humano que usted ama, a ese hijo, a esa hija, a esa pareja que usted ama. Esto le hace daño. Que un ser humano se le enseñe a ser inútil, a ser improductivo, a no tener metas, sueños e ilusiones en esta vida. Y a creer que yo tengo el derecho a ser mantenido o mantenida, porque sí. Y especialmente con los que incluso ya son mayores de edad. Pues entonces, esto, en vez de ser un acto de amor y de protección y de compensación, termina siendo un acto en el que le estamos haciendo daño a ese ser querido. Entonces, primero, usted busque ayuda profesional. Segundo, vamos a cambiar las normas para esta persona. ¿Sí? Ok. Allá en la casa que tú tienes en República Dominicana, tienes la comida y tienes la que da allá. Pero no te voy a enviar un peso para tus caprichos, busca trabajo. ¿Sí? Tienes un motor, ponte a conchar. Tienes un carro, ponte de Uber. Sé productivo de la manera que deseas. Tienes ahorros porque te quedas con todo el dinero, con lo que sobra. Pon un emprendimiento, vende algo. Pero no seamos apoyadores, no estamos haciendo bien o nos dejemos manipular. Y si estas personas también necesitan apoyo profesional, porque muchas veces incluso también han desarrollado depresión de no hacer nada. Si ustedes se quedan quietos, tirados en una cama, todo el día pegamos un celular, aparte de que va a desarrollar una dependencia por adicción al internet y a redes sociales, a juegos, a puestas. Eso también es un problema de la salud mental, un trastorno. Ustedes lo pueden encontrar en el DCM o en el CDD, o sea, en el manual de diagnóstico de enfermedades. Eso, las adicciones, son un trastorno de la salud mental, como lo es cualquier otro trastorno de otra categoría. Pero como lo es cualquier otro trastorno, como la depresión, como la bipolaridad, ¿sí? Entonces, esta persona, si también necesita ayuda profesional, búsquesela. Hay que ver si solamente es suficiente con psicología, si la persona ya por su nivel de adicción, otros síntomas que presente, necesitaría psicología y psiquiatría. Y un profesional de la salud mental que preferiblemente también trabaje de manera online. ¿Por qué? Porque también necesitamos sesiones de familia. Necesitamos sesiones donde usted, usted, señor familiar que se encuentra viviendo fuera del país y este joven, nini, tengan un espacio de conversación. Ah, que a esta persona no le va a gustar, claro que no le va a gustar. ¿Qué se va a oponer? Claro que se va a oponer. Porque nadie quiere cambiar algo cuando está supremamente cómodo. Pero entonces, aquí hay un fuerte llamado de atención. No podemos estar en esta situación. Hay que ser productivos, hay que tener responsabilidades, no podemos estar creando Peter Pan. O sea, personas que no quieran crecer, que no quieran asumir la adultez, porque es verdad que son jóvenes, pero son jóvenes adultos en su mayoría. Los que ya son mayores de 18 y en términos psicológicos incluso de los 20 en adelante más que los 18. Porque estamos hablando de casi 700 mil personas que están entre los 15 y los 35 años. Así que esto es una alerta. Familias, pongámonos fuerte. Sería muy interesante que hicieran un cruzo, un análisis. Y acá invito al gobierno y a las autoridades. Esos infractores menores de la ley. Incluso otros que ven es un poco más delicado. Fíjense, ¿cuál de esos son nines? Y vamos a encontrar cosas muy interesantes. Este fenómeno no solamente se presenta en República Dominicana. ¿Sí? Se presenta fuertemente en países como Puerto Rico también. Y se presenta en los países latinoamericanos que de por sí tienen un fuerte proceso de migración. Entonces, por eso sabemos cómo se van asociando las cifras. Es un problema social. Hay que visualizarlo. Bueno, no solamente las familias y ustedes. Si es amigo de una familia que está en esta situación, acerquémonos un poco y pongamos el tema. Y ya saben, cualquier cosa estamos aquí para ser pibes. No sé si tengan alguna pregunta o opinión en el estudio. Bueno, es de alguna forma de... Hello, hola, doctora. Sí, doctora. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno verte. Todo bien. Qué bueno verte. Interesante tema, como siempre. Nosotros por acá no tenemos ninguna inquietud. Yo por lo menos no. No sé, Carolina. No. Los nines. No es fácil. Bueno. Nada, agradecidísimo de tu presencia como cada jueves. Y ahora nos vamos a ir a la pausa. Así es que un placer, como siempre.